Música Nos encontramos en las instalaciones de Marisa Viera, Hair Studio. Gracias por venir, gracias por asistir a nuestro aniversario, aquí estamos felices celebrando. Diez años sirviendo al servicio de la mujer, a la belleza, junto a mucha tecnología y mucha investigación. Coméntanos en tus inicios algo de ustedes. Bueno, en nuestros inicios nosotros comenzamos como una peluquería normal y ahora gracias a todas las investigaciones, viajes y estudios que yo he hecho, hemos podido incursionar en Bolivia junto a la tecnología molecular. Esta tecnología lo que hace es mejorar la calidad del cabello durante cualquier proceso químico o durante cualquiera de nuestros servicios que cualquier cliente se realice con nosotros. Tenemos una profesional dedicada a la investigación de la belleza y el cuidado capilar que es lo más importante. Así es, bueno me he dedicado mucho a eso y las mujeres que pueden ser nuestras clientes son testimonio de este servicio. Además no solamente eso, yo sé que has sacado tú un catálogo con algunos detalles muy importantes. Bueno, todos los años nosotros tenemos nuestra colección anual y este año obviamente con nuestro aniversario lo que hicimos fue sacar nuestro catálogo como hacíamos muchos años anteriores, recreando a esta mujer nueva, esta mujer renovada, esta mujer que le gusta lo natural, lo sencillo y recreando también mucho sobre los años 90. Claro que sí, en el mes de mayo, un mes de la mamá por supuesto, invitemos a todas ellas que vengan y a todas las personas que quieran el cuidado especial de su cuero cabelludo. Bueno, cabalmente lo que estás diciendo es nuestro servicio que estamos ofreciendo en mayo. Este servicio lo que hace es que ya se convierte en un mito el hecho de que una mujer embarazada no puede teñirse. Ahora con nuestro servicio y con nuestro sistema sí puede recuperar y teñirse durante todo su embarazo. Y también tenemos la terapia posparto donde cuidamos el cuero cabelludo luego de los desvelos y luego de la lactancia para que el cabello no se caiga. Bueno, invitemos que vengan, ¿dónde estamos ubicados? Avenida Los Custis 2050, entre Banser y Beni. Muchas felicidades por el aniversario. Muchas gracias y gracias Activa por seguirme todos estos años.